regresamos de la pausa ahora antes de ir a la nota con la odontóloga ivana mino quería presentarles un clip que hemos realizado con la asociación de bomberos voluntarios de la ciudad de marco juárez para concientizar con respecto a la intoxicación por inhalación del monóxido de carbono espero que lo tengan en cuenta y que les guste el monóxido de carbono es un gas de alta toxicidad silencioso invisible que no tiene olor ni sabor por lo que resulta imperceptible y es mortal por eso la asociación de bomberos voluntarios de marco juárez aconseja las instalaciones de gas deben ser realizadas por instaladores matriculados los artefactos deben estar certificados por el energas la llama de los quemadores debe ser de color azul no amarillenta no utilizar aparatos de calefacción en lugares no ventilados no utilizar calefones que quemen gas u otros combustibles dentro del baño controlar que los conductos no estén obstruidos hacer revisar periódicamente todos los artefactos de su domicilio para un correcto funcionamiento recuerde que todos los accidentes con monóxido de carbono son evitables es un mensaje de la asociación de bomberos voluntarios de marco juárez y 100% salud este clip está basado en un clip justamente que hemos visto en las aguas de internet y es extraído de la página de los bomberos voluntarios de la ciudad de treleu chubut también quería agradecer a maximiliano veñer por la edición del mismo y ahora vamos con ivana mino que es odontóloga y ella nos trae un tema muy importante y que está en aumento que es el cáncer bucal lo importante de saber es que el cáncer bucal existe la información que buscamos dar no pretendemos asustar pero sí informar que existe el cáncer que como cualquier otra enfermedad con cualquier otra cosa dependiente de la salud es importante saber que un diagnóstico precoz una detección a tiempo nos va a ayudar a tener un mejor pronóstico siempre esto del cáncer quizás mucha gente no sepa que existe a lo mejor nunca lo relacionamos con la boca pero si está ahí en un 5% aproximadamente de los cánceres que abarcan a todo el organismo o sea que no es poco y lo más importante es que se habla de una sobrevida muy baja a los cinco años estamos hablando de una sobrevida de un 25% o sea siempre que no se ha detectado a tiempo entonces de ahí la importancia en que el cáncer no empieza directamente como un cáncer es muy raro que sea así siempre un tiempo antes unos años antes nos está dando una indicación de que ahí puede llegar a aparecer alguna lesión maligna puede ser una manchita un una lastimadurita o una o un bultito algo que nos va a indicar que en poco tiempo en mucho tiempo o en algún momento se va a desarrollar esta enfermedad que como todos sabemos el cáncer es suena como mala palabra da miedo hasta nombrarlo pero hay que asumir que existe y entonces de esa manera poder enfrentarlo con un grupo de odontólogos que estamos formando una red esto se está haciendo a nivel de la provincia de córdoba en este momento la federación odontológica nos organizó de manera de poder formar esta red en la cabeza de todo esto está el doctor lanfranchi que es un doctor muy conocidos muy muy bueno es específico en el área de estomatología es cordobés él pero está en la uva como jefe de la cátedra de patología bucal y junto con él los doctores que están en la cátedra de la universidad nacional de córdoba la doctora lópez son varios doctores muy muy reconocidos a nivel nacional internacional y que tenemos la suerte de que estén como organizando este este programa el programa consta de bueno la cabeza que vendrían a ser los doctores que están el nombre antes y como por abajo estamos nosotros como detectores o como referentes en diferentes zonas esto abarca toda la provincia de córdoba entonces en cada departamento federación nos nos designó no nos tienen un grupo de lo mejor en marco juárez somos cuatro una vez por mes nos juntamos en córdoba debatimos mostramos algún caso que hayamos visto entre todos nosotros y con los doctores también encabezando la reunión y por otro lado también hay una red en internet que se formó con este fin que mostramos fotos describimos los casos y se debate entre entre todos nosotros y los doctores también de esta manera se busca hacer esta red en córdoba pero ya se está haciendo se está formando también en tucumán en la pampa en diferentes provincias con la idea de que esto no sea solamente provincial sino que sea a nivel país y lo mejor uno de estos días consultar a alguien que está en santiago del estero y a lo mejor alguien que está en salta que lo mejor no tiene contacto con con algún referente importante por decirlo de una manera así de esta manera estar todos todos relacionados dentro de la odontología esto es lo que se llama estomatología que es lo que trata las partes blandas de la boca más allá de los dientes tenemos la lengua el paladar los cachetes los labios el piso de boca cada uno con algunas lesiones como que prefieren cierto territorio y también con distinto pronóstico diferentes localizaciones van a tener otro pronóstico también y lo importante es que hacer la consulta porque muchas veces la manchita lo que sea duele pero muchas veces no así como alguna vez se supo que cuando alguien tiene un lunar hay que controlarlo porque el lunar está y uno no lo siente no pasa nada pero se sabe que hay que controlarlo y ver si algo cambia de forma de color en la boca pasa lo mismo a lo mejor las manchitas pasan desapercibidas para el ojo no entrenado o sea para alguien que no siente que duele entonces por ahí la importancia de quien esté especializado en el tema que conoce la diferencia entre lo sano y lo y lo no en un terreno chiquito como es la boca ya estamos como reacostumbrados a ver lo que es sano entonces algo se escapa de eso y ya enseguida se detecta pero estamos limitados en esa parte así que la conocemos bastante bueno más allá del cáncer hay un montón de otras enfermedades ahora estamos hablando de cáncer pero hay muchas enfermedades si bien no lo son pero si afectan en gran parte la calidad de vida del paciente decir a lo mejor enfermedades tipo ampollares que no van a terminar en un cáncer pero si a lo mejor en una enfermedad sistémica que empieza en la boca y después sigue por todo el organismo también lo mismo o sea es una enfermedad que empieza haciendo ampollar en boca a lo mejor termina en otros órganos y termina produciéndole la muerte al paciente porque esto progresa y a lo mejor empezó como una ampollita en la boca y el tratamiento es mucho más simple es más concentrado más dedicado a la zona ahora nos vamos a una pausa agradecemos a iván avino por el material que nos trajo hoy y en el próximo segmento vamos a compartir más sobre valoración geriátrica integral que nos vemos en el próximo segmento vamos a compartir con el próximo segmento vamos a compartir con el próximo